¡Gracias! 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 Un clásico romántico Una canción increíble Compuesta por aquel gran compositor Ramón Parlando Ramón Parlando con Mili Guisara Una que dice Yo sé A ver también de José Ramírez Mili fuera A ver como lo que me mandaba fuerte Y encontró todo lo que ha sido pisado en la misma Fernando y por favor Se llevaron todo Pero tenían que decirme No verdad o decirle al dueño el negocio Yo fui que fui a la casa A buscar a ella ¿Dónde está el dueño? Yo fui O la dueña, ¿dónde están? Ellos estaban acá Se llevaron todo Pero tenían que decirme No verdad o decirle al dueño el negocio Yo fui que fui a la casa A buscar a la de ella ¿Ya dónde está el dueño? Yo fui O la dueña, ¿dónde están? Ellos estaban acá Van de allá Iría allá hoy Pues ya no ¿Cómo es? Bueno, ellos van todos los días allá adentro también Ah, sí, yo vi que sacaron todo allá adentro también ¿Y cómo abrió la puerta? Ustedes dicen que me iban a dejar que rompieran Ellos con la maceta en la mano Y yo teniéndola ya Dígame Ah, tú tienes que abrir Ah, sí, porque yo ando con la mandaria ¿Hace que abrió laistancia? Ya huele Baño Trenque